Buenos Aires transmite las 24 horas por internet Conexión Abierta Una nueva opción en radio Conexión Abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión Abierta Tu medio audiovisual Su atención por favor Se solicita a los pasajeros de este vuelo Ajustarse los cinturones En minutos más Despegaremos para recorrer Todo lo que pasa Todo lo que ves y escuchás Todo lo que sentís En 2 en la ciudad Actualidad Entrevistas Información Opinión Periodismo En un vuelo directo y sin escalas Al corazón de la ciudad de Buenos Aires Con la mirada de sus protagonistas Conducen Mauro Falcone Y Cristian Baglietto Bienvenidos muy pero muy buenas tardes El 3 a 3 de Independiente y Godoy Cruz Fue un partido Impresionante Pero la de Rodríguez Me empaché de fútbol Bueno Esto que pasó Como el partido estuvo muy emocionante El debate La charla Después del partido El postpartido Más el tránsito Más el tránsito Llegamos justo Pero estamos Ahí al límite Aparte Si tenemos Si estamos acostumbrados a nosotros A ir A ir A ir Y nunca desistir Somos nosotros ¿Quiénes somos? De acuerdo Nosotros somos 2 en la ciudad Mauro Falcone Cristian Baglietto Este es el programa de Soltec Para Municipales de Capital Federal Amadeo Llenta Nuestro Secretario General Y nuestro referente El Tano Trobato Gabriel Trobato Por Zona Centro Y Encuentro Joven Y tenemos Un programa de lujo Hoy está Uno de los integrantes Del Consejo Directivo Como es Dani Maugieri Gracias Y está Si lo tenemos a Carlos Guadagnacchi También Lo tenemos a Carlito Que ya vemos que está conectado Carlos ¿Cómo están? ¿Qué haces Carlito? ¿Todo tranqui? Hola Buenas noches a todos Bárbaro Vos lo podés ver a Carlos Yo no te puedo ver No lo vemos Pero escuchamos Carlos es así Yo no sé Ahí está Ahí está Carlos Carlos es así Aunque no lo veamos Siempre está Ahí está la magia de la radio Ahí está Carlos Magneto Antes que nada En esta sexta temporada Vamos Esto se llama estirar Dani Un poquito Vamos al grano Pero ¿Sabés qué? Está bueno decirlo El caballero Acá a mi derecha Fue nuestro primer invitado Hace seis años atrás Se dice cábala ¿No? Tal cual Y vos fijate Que tenemos dos referentes Del consejo directivo Que tienen algo en común Y creo que tienen que ser Los padrinos de este programa Porque recordamos Una charla Con Carlos Guadagnacchi Que Carlos Guadagnacchi Dijo una vuelta No puede ser Que con todos Los que nosotros trabajamos No tengamos difusión Ahí se nos encendió La chispa Con Mauro Y dijimos Che tiene razón Lo que dijo Carlos ¿Por qué no hacemos? Hablamos con un sero referente Por encuentro joven Gabriel Trovato Che Gabriel Mirá Vete lo que dijo Carlos Tiene razón Porque trabajamos tanto Y no salen los medios De comunicación Entonces vamos a ser nosotros Y después Claro Dani Maugieri Fue nuestro primer invitado Que estaba sentado ahí Me acuerdo Vos ahí Yo acá Fue el primer invitado Así que después Fuimos a comer Con Gabriel Trovato Que estaba Estaba de otro lado Estaba siempre operando Bueno Y así es Queremos empezar Este primer programa Con dos grandes referentes No solo referentes De SUTECBA Porque se forman Parte del Consejo Directivo Sino que son referentes De este programa Y un tema Que es importante Las paritarias Porque cuando hablamos De paritarias ¿De qué estamos hablando? Sí, arde, ¿no? Cuando hablamos de paritarias No, pero lo que arde así Es la economía No es la paritaria así O sea Ahí está Lo que arde es la economía Ese es el tema Cuando hablamos de paritaria Hablamos de economía Sí, señor Y si vos decís Que una paritaria Cierra en un 60 70% Señal que la economía fracasó Que el plan económico fracase No estoy hablando A favor o en contra De un gobierno Porque siempre estamos acostumbrados Y hace mucho tiempo Una paritaria Que supera el 30 Al 40% Significa que nuestro poder Poder adquisitivo Se devaluó Un 30, 40% Tal cual Entonces vos me decís Hablando Mira, tengo dos amigos Amigazos que son economistas Me dicen Las paritarias En otros lugares Donde la economía es sólida Pero no vamos a Europa Vamos a Perú Es de un 3, 4% O sea El plazo fijo No te dan un 40% No, olvídate ¿Qué te va a dar? Esto significa que Y no quiero caer en política Pero vamos a caer en gremial En gremialismo No tenemos Un plan económico Sólido ¿Cómo te das cuenta de eso? Año a año Cuando se renuevan las paritarias Porque si vos me decís Es una paritaria del 4% Es bueno Porque decís Bueno, pero ahora una paritaria El 40% El 50% Porque algo la economía Está fallando Y no hay plata que alcance Dani No hay plata que alcance Totalmente Primero, bueno Buenas tardes a ustedes Y buenas tardes a todos Los compañeros Que nos están escuchando Al compañero Carlitos Que está ahí Tranquilamente Escuchándonos Bueno, la verdad que hoy Tuvimos una reunión De consejos directivos Importante Un poco también Ajetreada Porque cada uno Tenemos Si bien tenemos Una visión común Cada cual Tiene sus dificultades En su lugar de trabajo Y algunas tienen Algo que nos Encomuna Y otras que no Porque cada uno Tenemos nuestras Nuestras particularidades Pero El secretario general Bien marcando La política gremial Del sindicato Nos dijo Esta realidad No hay plata que alcance Compañero Me hubiese gustado Poder darles Muchísimo más A los compañeros Pero si bien Esto Que hoy podemos sacar Como gremio Y lo podemos mostrar Que para mí Mi forma de verlo Es un acuerdo digno Es un aumento digno Que uno lo puede defender En cualquier lado Al margen de lo que decís vos Que coincido Totalmente Esto No solamente Es un acuerdo salarial Es un acuerdo De un montón de situaciones más Que también La vamos a ir Durante El programa Sí, sí, sí Con la ayuda De Carlito Guarinacci Tal cual Esculándola Pero No hay plata que alcance Quiero dejar esto Si le damos Un 60 Un 70 Un 100% Igual al compañero No le alcanza Esta es una realidad Parece una locura Lo que digo Pero es una realidad Inobjetable Y igual No vamos a mentir Al compañero No estamos en condiciones Ni el gobierno De la ciudad De cerrar En esos montos Te apoyo Lo que vos decís La carne En el mes de enero Subió un 10% En febrero Subió un 14% En marzo Subió un 5% O sea tenés aumento De carne Tenés aumento Del pan Del 25% Ahora te aumentan Las prepagas Te aumentan Esa es una de las cosas Que nosotros tenemos Nuestra obra social Pero te digo Que también la prepaga Es un gasto Para muchas familias Después te aumenta La luz Te aumenta la vela Te aumenta el gas Son cosas que aumentan Entonces la plata No te alcanza No te alcanza Entonces por suerte Nosotros dentro de todo Tenemos una obra social Tenemos muchos respaldos Y después bueno Y seguimos con eso Otra cosa que quería acotar Es decir Que al margen Al margen de todo Del 15% por acá Del 10% Del otro 15% Que ahora vamos a decir La fecha A partir de cuando Los acuerdos que se hacen ¿No es cierto? Tienen que ver con la vida Del día a día Del compañero municipal Porque se habla de todo Se habla de la posibilidad De que el compañero Crezca en la carrera Que crezca Que los contratados Perdón De las plantas transitorias Pasen a la planta permanente Y que te puedo asegurar Que en muchos gremios Esto no pasa En muchos gremios estatales Estamos hablando No, totalmente Porque después En los privados Uno puede decir Y mirá Viste A mí me conviene Darle esto Para que no me paren un día Porque si me paran un día Tengo determinado hogar El gasto Eso a nosotros no nos pasa El privado Y tenemos 14.000 compañeros Nuevamente contratados Que nosotros le cuidamos Le cuidamos las espaldas Como creo que nadie Se las cuida Y te digo Y te subrayo algo El privado No sabe si se va a jubilar En ese lugar Claro, no Olvidate Nosotros no nos jubilamos Pero mañana te golpean la puerta Y te dicen Y te dicen Tenés que pasar por personal Y te olvidás Y vas a personal Y te dan un sobrecito Y te dicen La verdad que lo tuyo fue excelente Pero Y nosotros no nos pasa No, no Lo que pasa es que Cuando se apuntan Todos quieren ver El numerito final Y para llegar Al numerito final Que dicen En dos cuotas Tres cuotas Para llegar a ese numerito final Primero se pensó No en el laburante Sino en la familia del laburante Que es un poquito Lo que está diciendo Dani Porque cuando Nuestro secretario general Conjuntamente Con nuestros paritarios Ven Decimos Bueno Estas serán las paritarias Estos son los acuerdos Que tenemos pactados Estos son los acuerdos Que tenemos por delante Y estos son los pasos a seguir Piensan también en la familia Porque Dani dijo Algo muy muy cierto Recién más allá Del mil numerito No me voy a adelantar No lo voy a spoilar Así como se dice Pero Él está diciendo que Se está hablando Del famoso pase A planta Permanente De una cantidad De plantas transitorias Tal cual Ya lo vamos a tocar Ese tema Pero Por eso que decía Y hago hincapié Muy bien Como decía Dani Se ve El detrás Del laburante Que es la familia ¿Cómo estamos Con los aumentos? ¿Cómo El porcentaje? Podemos ir ya Arranquemos Entiéndonos en el tema Vamos al hueso Dani Bueno mirá Se ha logrado En esta primera parte Porque digo La primera parte Porque esto Llega a septiembre Perdón A octubre Y después nos quedan Dos meses Donde se va A verificar Y chequear El proceso inflacionario Y ahí vamos a ver Si estamos bien parados Al principio El primer trimestre Porque se logró Hacerlo de esa manera Es un 15% Es un 15% A partir del primero De marzo Es decir Que estamos Un 15% Que queremos Y seguramente La inflación No va a ser mayor Del 15% Por ahora Podemos decir Que estamos Por encima Del proceso inflacionario Del primer trimestre Esto es algo Que pidió Expresamente El secretario general Bien Esto dio la directiva A los compañeros paritarios Que creo que estuvieron A las circunstancias Como siempre estuvieron A veces se puede conseguir Un poco más A veces se puede Conseguir un poco menos Porque también tenemos Que ver un montón De factores Porque uno tiene que No puede Meter la cabeza Abajo de la tierra Y abstraerse De lo que pasa La realidad La realidad Que es lo que pasa En nuestro país Lo que pasa en la ciudad Y hoy lo que pasa En el mundo Que no te garantiza Absolutamente nada De nada Esto lo tenemos Que tener en cuenta Y hoy también se habló Claro Ahí tiraste Tiraste algo Que es importante Que El porcentaje Que tiraste El primer porcentaje El 15% Que se va a cobrar Ahora en abril Porque también hay que Aclarar lo siguiente Cuando nosotros hablamos De marzo Es a mes vencido O sea El sueldo de marzo Se cobra en abril O sea Que todo lo que diga Dani A partir de este momento Cuando Dani te dice El sueldo Con el sueldo de agosto Es El sueldo de agosto Cuando se cobra En septiembre Por dar un ejemplo Pero él la tiene más clara Que yo Así que él te va a decir Otro tema Que dijiste Que es algo importante Todos estos aumentos Que vos estás dando Es hasta octubre Porque después Cuando uno Pero la inflación Dice que es de un 50% Y ustedes están dando Un 40% Para, para Y ese 10% En caso que sea 50% En caso que sea 50% Ese 10% Sería en el último bimestre Exactamente Igual Igual Yo Creo Me animo a decir A ver Que si algo de esto No funciona Es decir Que la inflación Va a ser superior A lo que uno calcula Yo creo que nos llegamos A octubre ¿Se entiende? Yo creo que El gremio Va a hacer lo que tiene que hacer Y va a poner en la mesa Lo que tiene que poner Y vamos a poder lograrlo Estar siempre por encima Del proceso inflacional Te leo en Entre Líneas ¿Sabés por qué? Porque dijo Tuvimos una reunión importante En el gremio Y ahora tío Yo creo que nos llegamos a octubre Es porque Si esto se desmadra Ojalá que no Ojalá Ojalá Que en octubre Estemos viendo Tenemos que pedir 1, 2, 3% más Y lo que mejor No puede pasar A los argentinos Y sobre todo A los municipales Pero vamos al peor escenario En caso Vamos al peor escenario Que no ocurra Yo creo que no va a ocurrir Porque hay un arreglo Con el Fondo Monetario Internacional El Congreso Está alineando A toda la tropa Para que se firme el acuerdo O sea que no creo Que el dólar dispare Es más Están sacando el cepo Ese es el ABC Ojalá O sea están sacando el cepo Yo creo que el dólar No se va a ir Hay que controlar la inflación Pero vamos a ver Si la inflación Se desmadra Lo que dijo Dani Dani dice Creo Creo Que si esto no llega a octubre Va a haber una No juego una ficha Diría uno Una ficha Una ficha Que yo voy atrás de él Si él le juega A tal numerito Llevo ahí Pero hoy por hoy Ustedes que están del otro lado Lápiz y papel Como hizo Baglieto Y anoten lo que está diciendo Dani Pero pará Pará Dani dijo Un 15% Con los saberes de marzo No lo vamos a dejar Escapar a Carlitos Juaninache Que está ahí Carlitos Tu experiencia Tu Tu gran experiencia ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves todo esto? Y mirá Como decía Dani La verdad Hoy tuvimos una reunión Muy importante Con Nuestro secretario general Estuvo también presente El secretario general Junto Los paritarios El Tano Pistoletti Y todos los compañeros Que estamos en el consejo directivo Estuvimos planteando La situación Diversa Que hay en los lugares de trabajo Pero fundamentalmente Este Este acuerdo Que es un gran Muy Un gran Gran logro Que De paso Quiero decir Que también Todas las compañeras Y los compañeros Que nos estén viendo De De las delegaciones gremiales Congresales Activistas Militantes Tenemos que salir A las reparticiones A explicarlo Tenemos que salir Con la revista Que va a sacar El gremio Para poder explicarle A los compañeros No solo la importancia De este acuerdo Sino todo lo que hace La organización gremial Porque la organización gremial Como decía Dani Este No se olvida De ninguna compañera De ningún compañero Nosotros tenemos hoy A los compañeros Contratados Que van a percibir El mismo aumento Que va a percibir La planta permanente Y la planta transitoria Nosotros Tenemos desde la organización Un trabajo social Que se ha demostrado Con la entrega De mochilas Y útiles Que muy pocos gremios Pueden hacer Un Un reparto De útiles Y mochilas A los afiliados Como lo hace Nuestra organización Porque son muy costosos Y fue un día Muy importante Que se mencionó hoy Y perdón Que no recuerdo Cuánto fue la cantidad Pero que fue Muchísimo Muchísimo material Para que todos Los escolares Puedan tener Su mochil Y sus útiles Y tenemos Que tener en cuenta De que la situación No es fácil No es fácil No estamos En un momento fácil Teniendo en cuenta La situación mundial Teniendo en cuenta El cierre del acuerdo Con el FMI Que también Es crucial Para la economía Argentina Y nuestra organización Gremial Por adelantado Cierra este acuerdo Y como bien decía Dani Es por los próximos Diez meses A revisar En el mes de octubre Yo quiero aclarar También De que la organización Gremial Tiene una paritaria Que está abierta Permanentemente Los paritarios nuestros Cada quince Veinte días Están en contacto Con los Con el ejecutivo Porque No solamente Es una cuestión salarial La que permanentemente Soluciona el gremio Sino también Las condiciones De trabajo Los problemas Que hay en las reparticiones Salubridad Higiene Hay un montón De cosas Que trata La organización Gremial Por eso Creo que Tenemos que Prepararnos bien Todos los cuerpos De delegados Los dirigentes Los activistas Los militantes Para salir a las reparticiones Cuando tengamos la revista Y poder explicar A las compañeras Y compañeros La importancia De este logro Y que tenemos que seguir Trabajando Unidos Para poder seguir Logrando Lo que logra SUTECVA Nuestro gremio Con la conducción De Amadeo Llento Carlos Te escucho Y no puedo creer La frase esa De Cuando tengamos la revista Volvemos A los lugares De trabajo Porque tuvimos Dos años Encerrados Dos años Con pandemia Y quiero remarcar Y subrayar Lo que decías En estos dos años Se te vio A vos A Dani Digo a ustedes Porque están presentes Pero también A muchos compañeros Y compañeras Del consejo directivo Dando una mano Llevando barbijos Dando una mano Preocupándose Por el compañero Para que tengan Los guantes Los compañeros Y compañeras Que trabajan En hospitales Los que estuvieron En la primera línea No solo es dinero Sino también es El tema de la salud Pero ahora Volviendo al tema Del dinero ¿Cómo es La primera escala? Dirás de un 15% Y después ¿Cómo sigue esto? Bueno Después sigue Con un 10% A partir del 1 de julio De 2022 Y se cierra Con un 15% A partir del 1 de octubre Del 2022 Perfecto Eso daría un 40% En primera instancia Ahí está Es un 40% Sí, sí Dividido en 3 Que estamos hablando De un 15 en marzo 10 en julio 15 en octubre ¿A ver de julio? ¿Cómo? ¿A ver de julio? A ver el primero A partir del 1 de julio O sea Se cobra en agosto Claro Perfecto Y después el otro En 1 de octubre Que se cobra en noviembre Exactamente Perfecto Pero con una salvedad Que es lo que acaba de decir Dani Y que también lo que dijo Carlito Que en octubre Se van a fijar las pautas Para los incrementos salariales Del último bimestre Que no es poca cosa tampoco Seguro que no Seguro que no ¿Y qué más hay? Como cuál vendedor de colectivo ¿Qué más hay? Es un poco lo que yo venía pensando Quería aclarar algo Con el tema de la presenciabilidad Creo que A ver Vine por algo Vine porque parece que Hay que empezar a decir a los compañeros Que tenemos que volver a los trabajos Tenemos que volver a los organismos A llevar la palabra del gremio A ver Hacer todo lo posible Siempre Siempre cuidando La salud Por sobre todas las cosas Pero una vez eso Consumado Uno tenemos Que vemos que volver Hay que hacer fuerte nuevamente Nuestros lugares de trabajo Con la presencia de los compañeros Que tienen que ver con el gremio En primera instancia Con los delegados Con los delegados a la cabeza Y los delegados a la cabeza Haciendo esto que dice Carlito Que nos pide el consejo directivo Nos pide nuestro secretario general El compañero Trovat El compañero Alejandro Y Enrique Que salgamos a explicar Este tema del aumento Porque no solamente son números Porque los números son fáciles Después todo lo que hay atrás Y todo el tema político Que estamos viviendo Y que hemos padecido Durante estos dos años Y empezar a dejar atrás Un poquito la pandemia Para volver a hacer Lo que fuimos Que no se reemplaza nada El boca a boca Y el escritorio y el escritorio Por eso Hay un tema de las paritarias Carlos y Dani Que le interesa A muchas personas Que es el Creo que el punto número 6 El número punto 6 O el sexto creo que es Donde nuestro secretario general Amadeo Llenta Pone de relieve Donde subraya Al ejecutivo No se olviden de los contratados Exactamente Porque hay muchos pibes Muchas chicas Muchos jóvenes Que quieren tener estabilidad laboral Con lo que significa Tener estabilidad laboral El noveno Exactamente El noveno Y dice Si me dejás Para que se entienda Textual Dice el secretario general De SUTECBA Por último Plantea al gobierno De la ciudad Sobre la necesidad De analizar La creación De plantas transitorias Específicas En el marco Del artículo 53 De la ley 471 Para determinados Servicios Que se brindan A la sociedad Esto es nada más Y nada menos Que lo que estamos hablando Empezar a pasar Tenemos 14.000 compañeros Contratados nuevamente Digo nuevamente Porque habíamos achicado Y yo les puedo asegurar Que de los 14.000 Son muy pocos Los que metimos Desde el gremio ¿No es cierto? Claro Los han metido el ejecutivo Y después lamentablemente Muchas veces Quedan ahí bollando Y somos nosotros Los que nos interesamos En la continuidad laboral De esta gente Este bueno Esto Es un número 14.000 Importante Yo no creo que se pueda pasar De a una Porque aparte Tenemos compañeros contratados Que tienen 7, 8, 9 años Sí Entonces me parece Que hay que apuntar Primero a esa gente A los que tienen más antigüedad Y gradualmente Claro A los que ingresaron Después Es que en muchas reparticiones En muchas reparticiones El compañero O la compañera Dice Pero yo estoy 8, 9 años contratado 7 años contratado ¿Y qué pasa? Y hay algo en concreto ¿Y qué pasa? Porque el que pasa ¿Qué significa contratado? Trabaja al igual Que el planta permanente O el planta transitoria No cobra guinaldo Claro Paga monotributos Y el monotributo Está cada vez más arriba Entonces Al ejecutivo Le decimos Que tengan consideración Tienen que tener consideración Porque ¿Cómo es el yeite? El yeite es Ahí está el tema Cuando se necesitan Los compañeros Para salir a la pandemia Tienen que estar Pero pará Y ustedes también Tienen que poner algo Claro Porque también La fotito Y el aplauso A las 9 de la noche Está bien El chino no entiende De fotito El chino El chino quiere la tarasca No quiere aplauso No, olvídate Porque eso sí ¿No? Exacto El caramelo tampoco El ejecutivo Se tiene que poner ahí El chino Tema importante Carlos y Dani Carlos El chino no entiende De aplauso El chino quiere la tarasca Que el ejecutivo Se ponga las pilas Que pase A la planta Transitoria De los contratados Ninguna duda de eso Ninguna duda de eso Y tenemos que estar Bien atentos Para cuando llegue El momento Porque también Hay un Problema Que tiene el ejecutivo Con un sistema Que en esta En estas últimas Transitorias Que tuvimos Este Pasaban compañeros Año a año Y según el contrato Que tenían Pasaban al nivel superior Y eso nos creó Un problema Nos creó un problema Que lo estamos peleando En este caso Le tocó Al complejo teatral Nosotros tenemos A los compañeros Transitorios Que entraron En el 2018 Cobrando menos Que los que entraron En el 2019 Es verdad Y si bien Y si bien Es muy importante Pasar a la planta Creo que las condiciones Tendrían que ser iguales Porque Hay igual funciones Igual remuneración Nosotros hoy Tenemos contratados En los distintos ministerios Que cumpliendo Las mismas funciones Cobran distinto Valor de contrato Entonces creo que También es un Un trabajo Paralelo Que hay que hacer A la planta Transitoria Que los compañeros Contratados Que se queden Como contratados Tengan La igualdad De derecho Y la igualdad De salario En la condición Los contratados De los contratados De no tener De no tener Y claro Y claro Porque eso crea Hasta conflicto Entre compañeros Porque ¿Cómo es posible? Si nosotros Estamos trabajando En el mismo lugar Y hacemos la misma función Que vos ganas más que yo Y yo gano más que él ¿Cómo no se entiende? Sí, es así Importante La presencialidad En estos momentos Que los compañeros Tomen conciencia Que hay que volver A los lugares De trabajo Estando en la casa No estamos En un ámbito De confort Porque estando En tu casa Aparte Te llaman A cualquier hora Te plantean Situaciones Que no No las puede defender El delegado Bremial Y a eso Le tenemos que sumar Los gastos Que tiene La compañera O el compañero Estando en su hogar Porque el internet Te lo tenés que pagar vos El teléfono Te lo tenés que pagar vos Y ya te digo Que no es lo mismo La relación laboral Con la presencialidad Que con la virtual Y yo creo Que esto Lo tenemos que superar Lo tenemos que superar Porque ya la pandemia Desgraciadamente Aunque tenemos que seguir Con todos los cuidados Y tenemos que seguir Atentos A lo que está pasando Ustedes Que están en los medios Se dan cuenta De que hoy Prácticamente No se está hablando De la pandemia Está todo tapado Por la guerra De Rusia Con Ucrania Por los problemas Con el FMI Porque la oposición No quiere firmar Y cerrar el acuerdo Y no se está hablando Absolutamente De la pandemia Entonces tenemos que estar Preparados Para seguir trabajando En pandemia Pero con más presencialidad Te voy a realizar Una consulta Carlos Dani Si la saben Porque es una pregunta Un poco fina Si una persona Entró Un compañero Una compañera Entró el primero De marzo Del 2018 ¿Sí? Son cuatro años 2022 Entraría Si pasó A planta transitoria Sí A planta transitoria Ahora sí No si entró No, no Si entró a planta transitoria Planta transitoria Es al 31 de diciembre Del 2021 Los cuatro años Al Al 19 A ver ¿Cómo es? Al 31 de diciembre Del 2021 Ah Al 31 de diciembre Del 2021 Y porque tenés que tener Alguna fecha Entendés Porque si no A ver Si vamos a pasar A la gente En agosto ¿Qué hacemos? ¿Tenés que poner Algún cierre Donde vos puedas hacer Entonces ese cierre Es el 31 de diciembre Del 2021 O sea Los que entraron Antes del 31 de diciembre Del 2017 Pasarían a la transitoria Los que tienen El 31 de diciembre Del 2021 Cuatro años Ah, está bien Este es el dato Este es el dato Uno de los datos Los que tienen Cuatro años De antigüedad Como planta Transitoria Sí, señor Ininterrumpidos Al 31 de diciembre De 2021 Este año Pasan a la permanente Sí, durante El transcurso Del 2022 El gremio Seguramente Va a hacer todo lo posible Para que sea Lo más rápido Pero durante Queda aclarado En el acta Para que cualquier compañero Que tenga una duda La lea Dice durante El transcurso Del 2022 Porque, ¿sabés qué? Está esto Que Estamos en el 2022 Entonces vos decís 2022 4 años Bueno, 22 Menos 4 2018 Yo entré El 1 de marzo Del 2018 Entro Yo entré En agosto Del 2018 Entro Yo entré El 30 de diciembre Del 2018 Entro No Los que entraron Del 2018 No entran Tienen que ser 2017 Porque Porque 2017 4 años Terminás ahí Cerrando el 31 de diciembre Del 2021 Exactamente Perfecto Aclarado Esa era una de las grandes dudas Es un punto Que después lo vamos a marcar Y lo vamos a resaltar Pero Hubo más acuerdos Dani querido Carlos querido Uno de ellos ¿Cuál es también? Me parece Importantísimo Porque a mí me lo pedía Mucha gente El tema de Cuando Quedan Los lugares Que quedan Desocupados Desocupados Las vacantes Las vacantes Porque se fueron Los fallecimientos En realidad Cuando renunciaron O cuando Fallecieron O cuando se jubilaron Tal cual No cuando se fueron Con el retiro anticipado No Eso no En ese caso No Y está bueno aclararlo Porque Por ahí no se había dicho Y quedaba Medio confuso El tema Esto es algo Que la gente Te lo pide No sé si me imagino A Carlito Le debe pasar lo mismo Pero el compañero Quiere progresar De alguna forma Y esta era una forma Donde nosotros Digamos que Muchos lugares Quedaban Sin Cubrir Sin cubrir Y quedaba Desapercibido Y parecía Como que En cualquier momento Uno decía Chao Me lo sacan Yo voy a Te voy a meter ahí Te voy a meter ahí Una cuestión Porque me tocó Vivirlo de cerca En la repartición Que es fiscalización urbana En espacio público Nos reunimos con Gabriel Gabriel nos da las herramientas Para poder laburarlo Y el año pasado Se inició el concurso Cerrado Para que los compañeros Que estaban en Tramo medio Tuvieran la posibilidad De pasar a tramo avanzado Un concurso cerrado Donde Van a ser cerrados En primera instancia Van a ser cerrados Todo se logró Conformar esto Con el ejecutivo Que van a ser En primera instancia Cerrados Salvo que no consigas Tal cual Porque esto también Tiene que ver Con lo que decía Dani Las vacantes En el caso De fiscalización Porque es un ejemplo Lamentablemente Tengo que hacer Autorreferencia Pero es un ejemplo Se pudieron presentar 63 inspectores Al concurso De los cuales Había cupo para 11 En un concurso Donde había gente Del ejecutivo Donde habían veedores gremiales Donde se pudo llevar A cabo Todo transparente Todo genuino 11 compañeros Pudieron pasar De tramo Medio A avanzado Lo mismo está pasando Con la gente de ferias En AGC Está pasando lo mismo Vos también formaste Parte de un concurso El año pasado En medios Así que Eso es algo Muy importante ¿Por qué? Porque el gremio Te está garantizando Que además Te sume Además del porcentual Es una platita Que te suma En el bolsillo Pasar de tramo Medio A avanzado Todo sirve Todo sirve Y todo suma Todo sirve Y todo suma Yo quiero saber Que esto No quiero dejarlo pasar Por alto Lo que decías Dani Es importante Porque cuando se produce Eso es la vacante De algún cargo Hay que cubrirla Porque no vayas a hacer Cosa que pase Como Pasó una vuelta Mira Mira vos Que la jefatura De unidad De división Departamento Se iban Y nadie lo ocupaba Y le decía Bueno Vos ocupala Yo lo ocupo Perfecto Y no cobro Porque pasó eso Sí Dani Carlos Cristian Una cosa Que cabe aclararla Cabe aclararla En ese aspecto Vos te estás refiriendo A las estructuras Sí La carrera Que es algo Que se trabajó mucho Se luchó mucho Para tener Una carrera Que no sé Si es la que realmente Nos merecemos Los municipales Pero es una Buena carrera Es la que nos da La posibilidad De concursar Para ascender Dentro de ella Hay que Vuelvo a repetir Tener en claro Que también Sufrimos dos años De pandemia Porque este reclamo Se viene haciendo Hace rato Desde el gremio De que se puedan Ocupar esas vacantes Porque la realidad Es que tuvimos Que pasar por un proceso Muy largo De formación De carrera De dotación Óptima Y ahora estamos En el final Con las estructuras Y eso que estás Planteando vos Es un Es para las estructuras Concretamente Hoy en la carrera Los cargos Que queden libres Los casilleros Que queden libres Dentro de la carrera En este caso Por ejemplo Ustedes pusieron Los medios Para avanzado Son los que nosotros Queremos cubrir Pero también están Los que entraron En la categoría De ingresos Y también van a poder Ir a ese puesto medio Entonces Es muy importante Para que también Los compañeros Vean que esto funciona Y que para eso Se creó la carrera Justamente Que para cuando Van creando las partidas Se concurse Y que se ocupe Y también es importante El tema de la capacitación Para sumar puntos Porque con tres Calificaciones positivas Más los puntos Que se necesitan Pasás del tramo 10 Al tramo 11 O del tramo 5 Al tramo 6 Eso también es importante Que también es Progreso Personal Porque cuando uno estudia Es un progreso personal Como también un progreso económico Eso Es para El ascenso Horizontal Nosotros recién Estamos hablando Del ascenso vertical Lo que se está reclamando Es ocupar Las partidas Que verticalmente Uno puede concursar Y ascender En el horizontal Vamos ascendiendo Cada tres años Y con los puntos Que necesitamos Para Seguir subiendo En la carrera Se comprende esto Perfecto Perfecto Entonces Esto hay que resaltarlo Vacante Que haya Porque un compañero Lamentablemente O compañera Haya fallecido O se haya Jubilado Es una Posibilidad De crecimiento De cubrirlo Pero no En caso Que se haya Haya hecho Retiro voluntario No Con retiro voluntario No Perfecto No porque esa partida Presupuestaria Sigue siendo ocupada Por el compañero Que hace el retiro voluntario Esa es la explicación Que generalmente Che Como siempre Están los saludos De los queridos amigos De los queridos oyentes De los queridos ¿Cómo se dirá? Audiovisuales ¿Cómo se dirán? Ahora hay que empezar A modificar palabras Porque siempre fueron Nuestros queridos oyentes Pero nos están mirando Y escuchando En una época Se decía Radio Escucha ¿Se acuerda? Yo no le llegué a decir Sí Bueno, mirá Por ejemplo El queridísimo Angelito Vila De licencia Dice un abrazo gigante A la mesa Empezando otro año más Informando a todos Los compañeros municipales Saludos a Dani Y a Carlitos Nuestros queridos amigos De la legislatura Gustavo Muñoz ¿Se animará ahora A sentarse acá Hincha de Racing? Un mano a mano Con un hincha independiente ¿Le hacemos un desafío? De ese lado Nuestro querido amigo Gustavo Muñoz De ese lado Y hablamos de fútbol Humillaría a un amigo Adelante de la audiencia Bueno, pero ¿sabe qué? Este amigo Dice Lo mejor para este Sexto año de programa Saludos a Cristian Saludos a Mauro Un gran abrazo a Carlos Y un gran abrazo a Bueno Dijo bueno Bueno Este A Dani Y ayúdame Baglito Porque veo poco Y con los anteojos puestos Menos todavía Le quiero decir a los compañeros Y compañeras Que como no tenemos El servicio de Facebook Por hoy Por hoy Por este lunes No podemos Leer los mensajes Del Facebook Porque No podemos ingresar No podemos ingresar Pero Una mano mágica Por ahí ¿Vio? Bueno Ricardo Ricardo de la legislatura Saludos a todos los compañeros La legislatura siempre Con ustedes La gente del Complejo Teatral Buenos Aires ¿Te suena Carlitos? Manda muchísimo Ahí está Facu Ahí está Facu La segunda casa La segunda casa Saludos para todos Siempre Haciendo el aguante A nuestro referente Y amigo Carlitos Guarinachi Y así empiezan a llegar mensajes Pero Está la pregunta del millón Que siempre dicen ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasa ¿Qué pasa Si por alguna razón Motivo y circunstancia Estos aumentos No llegan en tiempo y forma ¿Puede pasar? Pregunta número uno Porque están preguntando Número dos Si así ocurriera O querrían que ocurriese ¿Qué estaría pasando? Yo primero que siempre Creo que todo lo que Todo lo que se firma Se ha cumplido Salvo No me acuerdo En este momento No, nunca Bueno Imaginate que Es un acuerdo Es un acuerdo Es un acuerdo Y se firma Pero está firmado Que sale un acta La tengo yo La tenés vos Ahí está Bueno Tengo una consulta Está firmada por Sacame de una duda Porque muchos compañeros Quieren saber En uno de los puntos Cuando Pará Porque me hicieron 4 o 5 compañeros Me hicieron la pregunta Cuando se habla de Que es un 20% De Los adicionales Los adicionales ¿Qué comprende adicionales? ¿Qué son los adicionales? ¿Es nocturna? ¿Es insalubre? Es la nocturna La riesgosa La insalubre Todo eso que se fue pagando Y algunas cosas de salud Que yo desconozco Claro Es otro aparte Porque la verdad Que si lo digo acá Por ahí incurro en un error Y no estoy No, obviamente Vamos a traer a compañeros Que sean específicos De salud Para ese tema Para que se tenga Para que se tenga Nocturna 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 Riesgosa Insalubre Eso es en un principio Después debe haber un montón De cosas más Perfecto Pero saca la duda De muchos compañeros Y otra cosa Pero se va a pagar un 40% Pero diferente a lo que se consiguió de acá Es así 20% a partir de marzo Y el otro 20% Con los sueldos de septiembre Perfecto Y otro tema Que es importante El aumento A los Plantas Transitor Y plantas Permanentes Que es lo mismo Pero también está el aumento Contratados El contratado Es un 40% Pero en dos tramos Ahí está Para no Incluir en un En un error Es 20% en mayo Y 20% en septiembre Claro O sea Igual que el planta Transitor Y el planta permanente El contratado Tiene un 40% Igual En mayo Que se cobra En junio Y en septiembre Que se cobra En octubre Bueno Para alguna Sé que esto es importantísimo Bien ¿Sabes por qué? Porque es importante Porque En otro momento A ver Carlos Dani Que el contratado Se arreglaba Con la repartición Ahí está el tema Pasó 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 Ahora ¿Qué fue? Un problemita Era ese Era un problema Porque si te tocaba Un funcionario Como podemos decir Piola Claro O progre O podías consensuar De una forma diferente Cuando te tocaba Otro Que no era Ni tan progre Ni tan bueno Bueno ¿Qué era un Turrazo? Bueno Pero Pero Digámonos Un turrazo Vamos a remarcar esto Ahora vamos a remarcar esto Si algún picarón Y alguna Vegetal Picarona Dice ¿Sabes qué? No te voy a dar un 20% En mayo Te voy a dar un 10% ¿Qué hacemos ahí? Y ahí se armó Mirá Me gustaría que alguno lo diga Pero bueno No creo que lo diga Para poder caerle Porque no A ver Esto no No puede decidir Esto está decidido Está decidido Y obviamente Está de acuerdo El jefe de gobierno Con el jefe de gabinete Claro Con el paritario del ejecutivo Pero Consulta Consulta ¿Cómo está? Yo leo muchas de las redes sociales Porque Hemos subido cosas Y leo todo Todo Y hay algunos Compañeros o compañeras Que preguntan Muy bien ¿Qué pasa Si el director De X repartición Dice Bueno Yo A este le doy un 20% Y a este le doy un 16% Porque no trabajo en la pandemia Porque No está atipulado En ningún lugar O sea Ahí llamamos El consejo directivo O llamamos A los denegados Si Lo puede hacer Cuando hay algún incentivo Que el incentivo Es por productividad Entonces Según La productividad De cada empleado Le puede decir Tal porcentaje Tal porcentaje Tal porcentaje Eso Está establecido Cuando se hacen Los convenios de parte Que no Sobrechemos esto Carlos y Dani Porque Que no es la primera vez Que ocurre Y que va a ocurrir Que algún Director Algún trasnochado Que es el que llegó Sin dormir A la repartición Claro Que dice Tu cara no me gusta Y no te voy a dar el 20% Te voy a dar el 5% Y si te gusta bien Y si no Ahí está la puerta ¿Qué se hace en ese caso? Va a la delegación gremial La delegación gremial Va al consejo directivo ¿Y qué hace el consejo directivo? La delegación gremial Lo que tiene que hacer Primero es ir a golpear la puerta A la delegación gremial Al propio directivo Se entiende Al propio director Al director Porque si no Nosotros no podemos Convertirlo en delegado Ya fuimos delegados Ya lo hicimos a esa parte Entonces lo que corresponde Es que el delegado Sea el primero A llevar adelante La gestión Si la gestión Prospera Listo Todo bien Y somos todos amigos El tipo Saberán dar las disculpas Correspondientes A los propios delegados Y esto no pasó Si no los atienden Los ningunean Los atienden No les dan respuesta Y ahí Cada cual Tiene su referente Como para poder llamarlo Y ahí nos daremos Este presente Esto tiene que ser Muy importante Sí, Carlos Sí, quería Hacer mención A lo que está diciendo Dani Porque Hemos tenido Alguna charla Porque Estamos trabajando Desde que empezó el año Y le quiero contar Una anécdota Justamente A colación De este tema Que estamos tocando Sobre el aumento De los contratados En el mes de diciembre Se otorgó El 7% Que faltaba De aumento Para el personal Contratado Del ejercicio 2021 Nosotros En el complejo teatral Nos encontramos Con la situación Que vino El gerente administrativo A decirle A los delegados Que iban a pagar El 3,5 Porque nosotros No habíamos reducido Según el ejecutivo Un porcentaje Que había que reducir De los contratos Lois Desde ya Primero Que jamás Nosotros Lo aceptamos Reducir Sin que Medie Argumento Lógico Y siempre Defendemos La fuente De trabajo De las compañeras Y los compañeros Nosotros Entre otras cosas No podíamos Reducir Ni pensarlo Porque De la dotación Óptima Que también Nos tocó Mucho trabajar Para lograrla Porque en algún momento Dijeron que teníamos 160 personas De más Y después Pudimos revertir Ese relevamiento Que se había hecho Y pudimos Manifestar Y hacer Firme La posición Nuestra Cuando Entendieron Que no solo No teníamos 160 de más Sino que nos faltaban 160 Hoy con la dotación Óptima que tenemos Estamos como 200 compañeros Abajo Vacantes Que quedaron Que fueron quedando Libres Por retiro Voluntario Jubilaciones Y demás Y estamos 200 compañeros Abajo Pero Algún Trasnochado Como dicen ustedes Pretendía Pagarnos El 3,5 Y no El 7% Y como ya les digo Estamos trabajando Desde que Empieza el año Hasta que termina Como Lo hace nuestro Secretario General Como lo hace Genaro Trobato Y muchos compañeros De consejo directivo Nosotros también Lo hacemos Y pudimos revertir Ese planteo Que nos estaban Haciendo de la dirección Y los compañeros Cobraron el 7% Nosotros le hicimos Saber al director General Que la cosa Se iba a complicar Y que no Íbamos a poder Comenzar Las tareas Que teníamos El Festival Internacional De Teatro Y enseguida Pudimos revertir En una semana Diez días Pudimos revertir Esa situación Que nos estaban Planteando Así que Hay que estar Atentos Porque En el tema Contratados Es complicado Porque ya Lo hablamos En el otro Segmento Es muy Infactible Que algún Gerente Quiera hacer Diferenciación Es bueno Esto Carlos Lo que decís Dani Lo que decís Porque Que venga De la boca De ustedes Que son el Consejo directivo Y que digan Porque vos La viviste Carlos Y un trasnochado Dice No El 20% Algunos Y otros El 5% Y el otro El 3% No, 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 no Los delegados De la repartición Tienen que ir Al director Al decirle No, esto no es así Acá está el 20% Decime Dónde dice Que alguno El 20 El otro 5 El otro 3 No, a todo el mundo El 20% Si querés Las cosas ¿Cómo las querés? Sencilla o complicada Sencilla Esa es la carta ¿No? Complicada Tenemos el consejo directivo ¿No? Es así Es así Tal cual Pero yo vuelvo Quería hacer hincapié En un último minutito Para volver a decir A todos los compañeros Y compañeras Que están con el gremio Que trabajan Para la gente A través del sindicato Que vuelvan a la repartición De los que no pudieron ir todavía Que salgan a explicar Este aumento Que volvemos a decir Es muy digno En estos momentos Conseguir un 40% En tres tandas La verdad La verdad que no pasa En todos lados Creo que no hay Muchos lugares Donde sucedió Vamos a explicarlo Porque no solamente Está esto Vamos a defender Vamos a defenderlo No solamente Lo tenemos que explicar Es lo que vos decías Que no suceda Que a ninguno Se le ocurra Hacer esta diferenciación Que se pueda conseguir Todo lo que se dice acá Que todos los compañeros Que están en la planta transitoria Pasen a la permanente Que vamos a lograr Todas estas cosas Que consiguió el sindicato Que nosotros En una hora Las comentamos Pero son varios Muchos meses de trabajo Arduo trabajo Si les tocó A los paritarios Al secretario general Que fue el último compañero Que decidió Acordar este acuerdo Porque no es solamente Un aumento salarial Es un acuerdo Paritario Incluido Con un montón De situaciones No solamente El porcentual Correspondiente Para el aumento De una moneda O de otra Es todo Un proceso Que se dio Para poder llevar A los compañeros En la mejor condición Posible De trabajo Quizás No es el mejor aumento Que se consiguió Pero seguramente Lo afirmo Es el mejor aumento Que se pudo conseguir Total Lo que pasa es que Es como decíamos Con Cristian al principio Aumento que fuese Nunca va a alcanzar La guita Jamás Pero por ejemplo Vos nombraste Porque fuimos anotando Con Cristian Incremento salarial Anotamos Adicionales En los complementos Aumento en los adicionales Y en los complementos Y en la antigüedad Y en la antigüedad Y en la antigüedad Y en la antigüedad Incremento a los compañeros Contratados Al igual que si fuera Un planta transitoria Permanente Anotamos Que aquellos compañeros Que revisten En planta transitoria Tienen la posibilidad Teniendo en cuenta Los requisitos De pasar a planta permanente Anotamos Anotamos también Las vacantes Que se producen Dentro de lo que es El escalafón De la nueva carrera administrativa Anotamos El pase De contratados De planta Un imposible Negociación Es un pedido Es un pedido Es un pedido Del secretario general El cual se hizo cargo El ejecutivo Digamos Son un montón De cuestiones Que se han pedido Y que hay muchas Salieron a la luz Gabriel Si Quedan dos minutos Mica Bueno Me quedo con Una frase De Carlos Guarinacci Un trasnochado Quiso dar El 3,5% Fin de año Contra el 7% Me quedo con Una frase De Dani Maugheri Que tenemos que ir A las reparticiones A defender Las paritarias Solo Por decir De alguna forma Dos lindos títulos Que dejaron Los compañeros Del consejo directivo La palabra Primero empezamos Por vos Carlos Te queda un minuto Un minuto Para vos Para despedirte Después Con Dani Bueno Simplemente Decirle A las compañeras Y compañeros Lo mismo Que dijo Daniel Tenemos que Tener presencialidad Para poder Defender Nuestros derechos Tenemos que estar En las reparticiones Para poder Explicar Este logro Y El documento Que es el acta De la paritaria Del acuerdo salarial Es lo que vale Ningún funcionario Puede modificar eso Porque Como decía Daniel Estos acuerdos Nos llevan Nos llevan Una semana O diez días Estos acuerdos Son trabajo De mucho tiempo De muchas horas De trabajo Y una vez Que está firmado Por el secretario General Los paritarios Y el ejecutivo Es el documento Que vale Así que De que todos Todos los compañeros Delegados Tienen la obligación De hacer valer El acta paritaria Y que si llegan A tener algún problema Saben que pueden contar Con los compañeros Del consejo Directivo Para lo que sea Perfecto Y mañana Se conmemora El Día Internacional De la Mujer Con lo que eso representa Y nuestra secretaria De Igualdad Oportunidades y Géneros Graciela Fuérez Convoca a todos Y a todas Para mañana En nuestro auditorio En nuestra sede central De Pedro Goyena 1558 Pero mejor Que lo diga ella Buenas tardes Todos en la ciudad Buenas tardes Cristian Buenas tardes Mauro Agradezco El espacio Que me dan Para invitar A todas Las compañeras A conmemorar El Día Internacional De la Mujer El martes 8 A las 11 horas En nuestro querido Sindicato Muchísimas gracias Las esperamos Y ahí nos vamos a A las 11 de la mañana Mañana El Día Internacional De la Mujer Dani Con la presencia De nuestro secretario general Dani Despedite Cerramos el programa Muchas gracias Compañera otra vez Un placer venir a verlos A escucharlos Porque lo escucho Y poder comentar Lo que comentamos Y hacer cada vez Más grande Nuestro gremio Así que agradecido Por la función Que cumplen Que es informar A los afiliados Gracias Dani Gracias Carlos Por estar Esto fue 12 en la ciudad El programa De SUTECBA Amadeo Llenta Nuestro secretario general Genaro Trobato Gaby Trobato Son nuestros referentes Por zona centro Y por encuentro joven ¿Cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Próximo lunes? Sí ¿Próximo lunes? ¿A qué hora? A las 12 de las noches ¿En dónde? Llegándose a la ciudad Con la llena abierta Chau Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado